La siguiente nota económica es patrocinada por Avantel. Se aproxima la gala más importante del comercio santandereano. Vamos a tener el evento más importante de premiación del comercio y empresariado santandereano. La noche de los mejores de FENALCO 2014, un evento en el cual vamos a tener a los 800 empresarios, tomadores de decisión y personalidades más importantes del departamento. Este evento tiene como fin dar a conocer los galardonados de este año, quienes se han hecho merecedores a este reconocimiento gracias al empeño, dedicación y exitosa labor comercial que aportan al fortalecimiento de la economía de la región. Vamos a estar allí para premiar en nueve categorías que se discrepan aproximadamente en, o se discrepan en, primero un premio que se llama Lealtad Fenalquista, apoyo al gremio de los comerciantes, otro premio que se llama la santandereanidad que es para un personaje loable de la región y el mercurio de oro que es el máximo galardón que otorga FENALCO a un comerciante o una organización. La noche de los mejores 2014 tendrá lugar este jueves 27 de noviembre en el Auditorio Carlos Gómez Albarracil de la UNAP.